¿Argentino o francés? ¿Qué hace que un escritor argentino sea argentino? Nuestra literatura está plagada de escritores que se la pasaron escribiendo fuera del país. ¿Pero qué pasa cuando un escritor ya no escribe en argentino sino en francés? Y lo tenemos que leer traducido al español. Copi no es solo teatro ni solo dibujo, es todo un personaje complejo, fascinante por un lado, interesante, desmesurado, delicante. Siempre fue un poco provocador, aunque no creo que lo haya hecho directamente pensando en producir una provocación así a la distancia en Argentina. Siempre se jactó de ser vanguardia, incluso llegaba a decir, soy tan de vanguardia que me agarré el Sira primero. Un argentino de París, ¿por qué eso es Copi? Además de humorista, dramaturgo, actor, contista, novelista, ¿pero qué importan las categorías para nombrar a un escritor que justamente se encargó de hacer estallar todas las categorías posibles? Demostró que la mejor literatura no necesita ser solemne. Desaforado, irreverente, hedonista, sexual y políticamente incorrecto. De París, pero siempre ligado al Río de la Plata, Copi. Desaforado, irreverente, hedonista, sexual y políticos. Desaforado, irreverente, hedonista, sexual y políticos. Desaforado, irreverente, hedonista, sexual y políticos. Y mucho después, algunos le sumarán el Botana. Seguramente, para enfatizar el linaje, con esa familia donde el periodismo y la política son algo central. Su abuelo es Natalio Botana, fundador del diario Crítica. Su madre, Georgina Botana, su abuela, la escritora anarquista Salvadora Medina Orrubia. Y su padre, Raúl Damonte Taborda, un político radical. También hay un tema ahí con la identidad. Él se saca el tremendo peso del Damonte Taborda y Botana. Se pone Copi, que es como ponerse un nombre castrado, cortado, que era Copito. Se codea con Siqueiros, con Lorca, con Lede, muy chico. Él viene el mundo Botana, que tampoco es un mundo habitual. Será porque es muy blanco, un copito de nieve, como parece que dijo Salvadora, su abuela. Y aunque admita que no sabe de dónde salió, Raúl adopta el Copi y ya no lo deja más. Raúl es flaco, como lo será siempre, asmático. Y a los dos años ya dibuja sin parar. Más que nada patos o pichones. Una de las cosas que naturalmente aparece como tema es el lugar de lo argentino, lo francés. Esto de que es una figura que está entre la cultura argentina, la francesa. Uno podría decir, bueno, más del lado de lo francés, porque la mayoría de lo que escribe está en francés. Pero tiene textos también en español, y en un español muy argentino. No solamente desde la lengua, sino los temas que aparecen, las referencias culturales. Es un escritor argentino. Bueno, la atribución siempre se hace en función de una política. Es decir, él no lo niega. Y además yo creo que tanto él como Puig están obsesionados por la Argentina. Pero vivían fuera y a su vez diría que, ¿por qué Coppi sería argentino? Justamente porque no lo es del todo. Como que Gardel es uruguayo y Cortázar belga. O sea, digamos, si tenemos que dar una definición más totalizadora, yo diría a rioplatense. Pero él, digamos, era muy argentino. Incluso su manera de expresarse. Tiene cinco años cuando el 17 de octubre de 1945, las masas se hacen visibles en la ciudad. Su familia, dueña de un diario, vive todo con incomodidad. Su padre, Raúl, resulta muy antiperonista, al punto que lo van a buscar. Ahí mismo deciden exiliarse a Uruguay. La familia de Amonte Botana vive en una casa de techo de paja en Carrasco, con vista al mar. Coppi y sus hermanos andan corriendo en la arena o leyendo los libros que hay. A su padre no le gusta el humor de Coppi y que siempre prefiere dibujar. Cuando tiene 12 años, su familia emigra a Francia. Son los principios de los 50 y estamos en Mopassán. Su padre aprovecha el exilio y se pone a pintar. Aunque es argentino, es cónsul uruguayo en Reims. Un pequeño absurdo que parece inventado por el propio Coppi y que de hecho luego escribirá. Serán unos años porque la familia decide estar más cerca de Argentina y otra vez se muda a Uruguay. Siempre en un genio hay una parte que es una caída, una especie de roca de tontería. A lo mejor esa roca de tontería es lo que permite la genialidad en el resto. Yo creo que en muchos intelectuales es el gorilismo. Con la revolución libertadora, la familia de Coppi vuelve al país. Apenas llegan sus padres, se separan. Su madre se hace católica y su padre saca un semanario político llamado Resistencia Popular. Coppi tiene 16 años y lo que hace es dibujar. Resistencia Popular apoya a Frondizi y por eso el semanario es crítico con el gorilismo residual. Coppi inventa un personaje, Gaspar el perro oligarca y publica chistes políticos y delirantes. Por esos años, Argentina vive una explosión del humor gráfico y Tía Vicenta parece ser el lugar ideal. Ahí también publica Coppi su absurdo humor personal. Creo que es un humor ligado al absurdo, porque también es lo que te comentaba antes, que es la idea de generar un efecto de no tener familia, de no venir de ningún lado, de ser único, de hacer algo original, es decir, donde no hay huellas hacia atrás. Es un tipo que admira a Oski, es un tipo que trabajó en la revista Tía Vicenta. Y Coppi consumía ese tipo de productos, a pesar de que él está asociado a las élites, que tiene todo un consumo, él se va de acá a los 22 años, de lo que serían cosas de orden popular. Sumergido en Buenos Aires, Coppi es un adolescente que se dedica a la aventura sentimental y al bollerismo social. Además lee muchísimo y descubre la dramaturgia nacional, Florencio Sánchez y Gregorio de la Ferrer. En esto lo ayuda su abuela, Salvador Amedinón Rubia, primera lectora de todo lo que firme Coppi. Es ella la que hace que en 1960, una amiga actriz protagonice a un ángel para la señora Lisca. Es el primer estreno de Coppi y trata de un homosexual de provincia que llega a la capital. Y entonces, en 1962, y cuando tiene 22 años, Coppi decide irse a ver teatro en París. Estamos a comienzos de los 60 y en Francia algo se empieza a gestar. No es extraño que Coppi se fascine y se quiera quedar, a pesar de que muy pronto su padre decida no subvencionarlo más. Sin el dinero familiar, Coppi se las empieza a rebuscar. Y entonces, dibuja, dibuja y también hace collage. Vende tanto que de esos collage ahora apenas se conservan tres. Él comienza, sobre todo, escribiendo y publicando dibujos, entre otros, los conocidos de la serie La mujer sentada, que después fue usado también para obras de teatro, no por él mismo, pero fue punto de partida para otras cosas. Por un lado, porque fue su modo de insertarse y de vivir allá y porque necesitaba menos uso del francés, que fue mejorando con el tiempo. Recorre a restaurantes de Mopassant o a los cafés de Saint-Germain de Prés y en el café de la flor, una mujer se maravilla con sus trabajos y lo recomienda en una publicación. En el novel Observateur le piden que invente algo nuevo y Coppi se pone a probar. Así nace La mujer sentada o bien La Femme Assis, que es su nombre original. Porque Coppi la escribe y publica en francés. Grandota y narigona, siempre a la derecha del cuadro, la mujer sentada tiene diálogos y silencios absurdos con su esposo ya muerto, una rata, su hija o esos pollos que Raúl dibujaba antes de ser Coppi, a los dos años de edad. Para 1966, una editorial recopila las tiras y las ventas son un montón. Coppi recibe un premio de humor negro y La Femme Assis se edita en España, Italia, Dinamarca y Estados Unidos. La mujer sentada conserva los diálogos que Coppi usa también en sus obras de teatro. La Torre de la Defensa, por ejemplo, Michelin, dice, ¿cómo te gusto? ¿Como hombre o como mujer? Y Ahmed le responde, ¿cómo hombre? ¿Como hombre con anteojos, como mujer con peluca? Bueno, eso es divertido, eso es fácil de ver también, llega inmediatamente. O una tira de la mujer sentada en que viene el pollo y le dice a la mujer sentada, no acuerdo, lo comenté cuando dijera pachaca, acabo de inventar una palabra. ¿Quiere decir algo? No. Bueno, entonces sí, la acabo de inventar. Entonces la mujer sentada le dice, yo también inventé una palabra. ¿Cuál? Pie. El pollo le dice, pero pie es una palabra muy vieja. Ah, que la inventé cuando era chica. Bueno, me parece que ese diálogo que no es de remate, no es agresivo, no es como con un gran efecto de risotada, ¿no? Y que un poco siempre desplaza lo que vos venís esperando, es muy agradable de leer. Aparte de esto, que es una verdadera vacuna contra toda ilusión de la identidad, de lo que está fosilizado, de la idea de patria, de la idea de género, de vida útil, es decir, todo lo devuelve, ¿no? Y la mujer sentada, que es una mujer brutal, ignorante, sin ningún pudor, que dice las cosas que se le ocurren, bueno, ese es, digamos, podemos decir que, bueno, eso está en el mundo copy, pero los personajes de sus obras de teatro son brutales, si cabe la palabra, son desmesurados, no todos, ¿eh? Donde la idea de comedia y tragedia es como una especie de sociedad permanente, ¿no? Y sí, la Fema sí se publica en una sociedad vieja que cruje, como la convulsionada París. Y mientras tanto, ¿qué pasa en la Argentina? En 1968, Jorge Álvarez, el primer editor de Mafalda, publica Los pollos no tienen sillas. La traducción es del propio copy, del que por acá apenas algunos se lo acuerdan de tía Vicenta. Otros saben que vive en París y algunos pocos comentan por lo bajo que es homosexual. primero que él tenía muy clara su condición de homosexual. Él decía muy claramente que se travestía en el escenario, pero él era un hombre, un señor, un varón. Eso define una actitud frente a la vida y esto no lo digo en términos morales, sino como conducta, digamos. Copy dice que es algo que me dice que valeste un deporte, a ver teatro. O sea, no pone el tema de injuria o de la discriminación. No hay que olvidar que la razón por la que Copy viajó a París era más que nada teatral. Sin embargo, en los primeros años, como si no le interesara, no escribe ninguna obra y se dedica a dibujar. El 68 le pega muy fuerte a él. Bueno, le pega a todo el mundo, ¿no? Pero en su teatro aparece una cosa distinta a todos y él era muy sensible él no era un ajeno al mundo político, a las necesidades. Además, él tenía mucha discusión. Incluso discusión digo en el sentido que él no compartía muchas cosas que vivía en Francia. Lo que pasa es que él se sentía cómodo. Él decía quédate acá y vas a ver que la vas a pasar, vas a vivir bien. Vivir bien quiere decir vas a poder hacer lo que querés y nadie te va a joder. Hasta que a mediados de los 60 descubre y se queda pegado con la vanguardia teatral. Conoce a Jorge Lavelli. También se le agarra el vicio de actuar y así empieza en París su camino teatral. Se montan sus primeras obras, algunas son sketch, otros experimentos que no son happening pero que podrían ser. Después del estreno de la jornada de una soñadora termina una obra más. Mantiene el espíritu de la vanguardia y está escrita en francés. Pero se mete con uno de los grandes mitos de masas que Coppi, de niño, conocía en nuestro país. El teatro de Coppi tiene una marca fuerte inicial del teatro de vanguardia francés de los años en los que él estuvo. Tiene esa cosa de teatro de vanguardia con un peso muy fuerte en una performance, a veces con poco soporte textual y a veces con mucho. En realidad la mayoría de las obras de teatro que hace Coppi fueron prescritas por él y respetaba su propio texto. A comienzos de la década del 70 Perón está exiliado en Madrid y el peronismo en un ascenso que lo devolverá al poder en 1973. Y por más que Coppi piense que su Eva Perón apenas puede interesar a los vanguardistas de París, la cosa estalla. El diario de derecha francés Le Figaro la trata de pesadilla carnavalesca. Los argentinos que como Cortázar viven en París la critican a más no poder. Y esta obra de una evita con cáncer terminal sufre una explosión que destroza parte del decorado y atrae custodia policial. Ahora sí se habla de copia en nuestro país. No es que se monte la pieza teatral. De hecho, la traducción se hará décadas después. Es que la obra es repudiada por todos. Sin verla, hablan mal. Algo que en realidad también alteró o fue importante en esta relación de él con la Argentina en esos años fue que representó una Eva Perón en París por la que fue odiado por sobre todo la derecha peronista y por la que mereció un atentado. O sea, en la imagen de un grupo de transformistas de performers en un teatro de París recibiendo un atentado en un grupo de derecha peronista. Entonces, están vestidos como Evita y los otros personajes. Acá pondría un poco el énfasis en el equívoco Evita, porque una gran crítica con la representación que él hizo de Eva Perón y aparte porque la representaba un hombre. Y en realidad yo pensaba, es decir, un mito peronista es que el hombre de la pareja Evita y de pronto cuando aparece representado por un hombre se arma un escándalo y al mismo tiempo pienso que la represente un hombre es una manera de salvar a Evita porque no puede morir de un órgano que no tiene puesto que es un hombre no tiene matriz el que representa. También hay algo ahí de mensajes subliminales de Coppi pero que no me parece que sea para generar una reacción que en el fondo me parece que es una lectura de Eva muy peronista. Si bien la Argentina tiene problemas con él Coppi no parece tener muchos apuros con el país. Nacido en Buenos Aires criado en Francia y Uruguay y con abuelos de orígenes variados a Coppi le importa un catzo en nuestro ser nacional o bien tiene su forma propia de argentinidad. Escribe y estrena en francés y si le insisten se define como un argentino de París. Además ¿por qué fantasear con volver? Tampoco son los mejores años de nuestro país para ser creativo y abiertamente homosexual. Y paralelamente Argentina fue teniendo el derrotero político que todos conocemos con la sucesión de dictaduras, Zanganía, después el periodo del tercer gobierno de Perón que sabemos no daba como mucho espacio el clima cultural para la obra de Coppi. Algo que después, bueno, por supuesto la dictadura militar. En ese París que late movimientos de liberación sexual, Coppi vive en un quinto piso de Pigal, un barrio en el que se mezclan inmigrantes, turistas, que de día pasan rumbo a Sacré-Cœur y de noche buscan sexo en sus cabarets. Y gays, travestis y yonkis de ronda por diversión. Sobre esa efervescencia se ocupa Coppi en sus cuadernos con espiral. Dibuja o escribe en la página derecha y usa la izquierda para corregir. Pero en sus obras, Coppi no busca el retrato de un submundo social. Más bien se mete con delirio, humor en las grietas de la burguesía, la moral, la convención familiar. Uno de los temas que parece central en él es este juego con todo lo que son temas de sexo, género, todos los personajes, la idea de lo masculino y lo femenino aparece como algo siempre en discusión, lo homosexual, gay, o cualquier tipo de sexualidad alternativa, aparece siempre ahí en escena, aparecen borrosos los límites entre los lugares de sexo, género, como también aparecen borrosos los límites entre lo nacional. Así que toda esta especie de lugar tan inestable y tan vivo y tan poco encasillable en distintos niveles, en el nivel de la lengua, de la nacionalidad, del género, esto de que aborde muy diferentes géneros del arte, como puede ser la historieta, el teatro, la novela, el cuento. Ahí está su obra, El homosexual, que transcurre en Siberia, Las cuatro gemelas, La pirámide o La torre de la defensa. Y ahí está Loretta Strong, un espectáculo que actúa el propio Copi y con el que puede viajar y de hecho lo hace durante siete años. Flaco, pintado de verde, con tacos y costura de Chanel, Copi habla rápido acentuando su francés. Él mismo dice que es un mal comediante, pero que es siempre muy fiel al autor. Para 1970, Copi continúa con su humor gráfico, publica chistes en Charlie, ha terminado La mujer sentada y publica su prosa por primera vez. En el uruguayo, el narrador llamado Copi relata a un francés sus peripecias en Uruguay mientras pide que tache con línea después de leer. Los textos de Copi mezclan lo policial con lo sexual. Hay travestis con prótesis, prostitutas asesinas, lesbianas locas en el Bronx y animales como en la ciudad de las ratas. Todo lo que Copi escribe es en su lengua amante, el francés, hasta que a fines de la década del 70 se le da por cambiar. El argentinismo de la vida es un tango hace más notorio la extrañeza de las traducciones previas de Copi, editadas en Barcelona que traen el castizo español. Con la nueva democracia argentina, Copi ya puede volver y de hecho lo hace en 1986. El gusto es amargo, dirá poco después que la moral argentina es repugnante, no hay derecho a abortar y que los homosexuales en Buenos Aires la pasan mal. Yo creo que el enojo de Copi con la Argentina va más allá del Perón, más allá de la política. Yo creo que el enojo de Copi es una interpretación mía muy absolutamente caprichosa, es porque él se fue. Porque cuando él vuelve, él vuelve muy contento a la Argentina, pero de Copi empiezan a hablar después del 90. Hace poco, en el 2000, empiezan a reconocer un Copi que quieren ubicar en un lugar que para mí no es. Copi escribía, qué sé yo, todo el día o no escribía. cuando él dice que yo no leía nada, yo no le creo a él. Yo creo que sí leía. Seguramente leía menos de lo que uno suponía que leía porque él leyó mucho en su adolescencia, en su primera juventud, digamos. Yo no creo que era un señor que no leía nada, que no sabía nada. No creo eso de él. Creo que era una postura, era un Copi. En Francia sigue su vida teatral. Le gusta actuar. Como autor, ya reconocido, escribe piezas desde Pegal, casi sin parar. En las escaleras de Sacrequer, los baños públicos, al borde de una iglesia, son el lugar donde se amontonan lesbianas, travestis, homosexuales, árabes y policías. Cachafás es otra cosa. La escribe en verso, como gauchesco rioplatense. Y se imagina esta historia de una pareja, Cachás y Raulito, a la que los vecinos de Conventillo acusan de inmoral. Y cuando ya se siente mal, llega una visita inoportuna, en la que un actor famoso, enfermo de sida, pasa el final de una internación fatal. Será esta, la última obra que escriba Coppi, y ya no hará más. Me parece que también él se corre un poco, es menos, digamos, hay elementos que uno puede, puede reconocer a Coppi y no reconocerlo, que es el cachafás. Porque yo creo que ahí, y ahí es interesante lo que dice Daniel Lin, como, quien quiere un poco hacer algo diferente, rompe con el escritor clásico, que sería Borges, y se vuelve a la gauchesca. Tiene el ejemplo de vanguardistas como Lamborghini, o Celarayán, que vuelven a la gauchesca, hacen una operación con la gauchesca, y Coppi la hace en cachafás. Es interesante porque es como un Martín Fierro, pero donde, eso que está deslizado en Martín Fierro, que es ese romance con Cruz, un romance platónico, supuestamente, porque hay una promesa de vivir arriba de un cuero en La Pampa, realmente unidos, como no podrían estar unidos a una mujer, es decir, él ahí aparece el protagonista en pareja con una travesti, y en vez de ser corrido por los milicos como fierro, cachafás, se comen los milicos. Me parece que es una versión que me gusta más. El 11 de diciembre de 1987, Coppi recibe el premio Bill de París al mejor autor dramático. Por la Nuit de Madame Lucin, pero el premio no lo llega a disfrutar. Internado desde hace tres semanas en un hospital de París por complicaciones con su HIV, muere el 14 de diciembre de 1987. En la Argentina inflacionaria de fines de los 80, Coppi sigue siendo un secreto del que se corre la voz. Posteriormente a su muerte, sus obras se empiezan a estrenar. También empiezan a aparecer traducciones argentinas de Coppi, que le hacen honor. Y para nosotros son más felices de leer. Y para Coppi, que durante años estuvo en los márgenes de la sexualidad, la crudeza y el humor, es entrar a ocupar un lugar más central en la literatura local. Ahora lo que queda es agarrar cualquiera de sus libros. Y en ese absurdo extremo, donde parece que todo pueda pasar, permitirnos fantasear con un Coppi que está ahí, esperando para ofrecernos más lecturas que nos hagan disfrutar. y en ese absurdo extremo, que nos hagan disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!